Estas fotos tan coloridas que vemos acá están tomadas del lugar que teníamos en el Caravan Park. Como verán, el río está directamente atrás nuestro, unos 20 metros. Para el otro lado tenemos el mar, que está más o menos a unos 200 metros de donde está el Caravan Park. Como verán en la vista al atardecer, directamente atrás nuestro de la Moto Home, era espectacular. Por eso sacamos estas fotos. A la mañana siguiente caminamos hasta la playa, que acá la ven. Es una playa espectacular, muy larga, muy serena, muy vistosa. Y como digo, está solo a 200 metros de nuestra posición en el Caravan Park. El Caravan Park es además parte del Jardín Botánico de Poe Ferry. Así que está muy bien cuidado, se puede caminar por ahí. Hay un puente de madera que permite cruzar el río, tanto la gente como los coches. Y si continuamos el río a lo largo de su extensión hacia el oeste, después de unos 700, 800 metros, nos encontramos con la desembocadura del río al mar. De ahí los botes. Y ahí tenés el banquito para sentarte a pescar. Si es que puedo pescar. ¡No! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Gracias.